Carmen. Hola Carmen. ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Cuidado, cuidado, que no te quiten la vía. Pero, pero, ¿por qué estoy aquí? Carmen, estate tranquila, has tenido una infección de orina. Yo, yo... Estás hospitalizada, estás ingresada en el hospital. Mira, esto que te está cayendo es la médica. Pero si yo estoy como un roble, si yo estoy muy bien. Estás en el hospital porque has tenido una infección de orina. Tú no te acuerdas, pero estás con una sonda puesta. Así que lleva mucho cuidado, no se te quite. ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija? Ella está en casa, está en casa. Ha ido a por ropa para ti, porque te falta ropa. Pero viene ahora, dentro de media hora viene. Tienes que estar tranquila. No, pero yo me quiero ir porque yo estoy bien. No te tienes que quedar, que hay que ponerte la medicación por la vena, ¿vale? Y tu hija viene enseguida. Yo me llamo Manoli, soy la enfermera. ¿Y esto quién le pasa? Esto te lo tienes que dejar porque por aquí te ponemos los medicamentos. Y tienes que llevar mucho cuidado, ¿eh? No te lo toques, ¿vale? Y tranquila, que tu hija viene en media hora hasta aquí. Yo no he dormido nada esta noche. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, pero luego cuando venga tu hija te vas a quedar mucho más tranquila, ¿vale? ¿Vale, Carmen? Sí, sí, mira, ¿ves? Por aquí te caen todos los medicamentos. Así no tienes que tomártelo en casa. Sí. ¿Estoy bien? Sí, estás bien, estás bien. Estás bien, Carmen, estás bien. Estás bien. Gracias.